El domo del lienzo Charro, Gregorio Mercado Flores, del municipio de Atlacomulco Colasó la tarde de este miércoles, la obra que debió ser entregada este jueves, llevaba más de un año de retraso. El ayuntamiento señaló que será la empresa, Proyectos y Tecnología en Construcción Sociedad Anónima DCV encargada de desarrollar el proyecto, la que tendrá que asumir el costo de la reparación. La caída de parte de la estructura se registró este 4 de abril, según explicó el propio ayuntamiento a través de un comunicado, sin que hubiera personas lesionadas, además tuvieron que suspenderse las actividades de charrería programas en este sitio. De acuerdo con datos, los trabajadores de la constructora iban a retirar la grúa principal, que servía como soporte de la estructura, cuando una de las extensiones del brazo de la misma, se atoró con la estructura del anillo de compresión, lo que ocasionó daño a 12 armaduras y al propio anillo, por lo que la techumbre terminó cayendo. La reparación se hará de 10 a 12 semanas en dos etapas, una con el retiro de los materiales y fierros colapsados y la construcción y montaje de la nueva estructura.